muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras bienvenidos a este nuevo vídeo donde lo voy a flipar pelotera pelotera marinera que es este juego mucho no lo conoceréis ni nada que este juego yo creo que allí a lo lejos hay un unicornio un flotador unicornio y todo sabéis que hay allí a lo lejos no manhater o sea hombre comido no este juego yo lo descubrí hace poco lo descubrí hace un par de semanas y la había visto yo y digo hostia este juego eres un tiburón y vas comiendo tres personas sabes pero es como en plan gta y todo y tienes toque de rol cachondeo es como se ha tornado y películas así sabéis de un tiburón contra la humanidad o varios tiburones en este caso uno vale y me llama mucha atención no muy conocido pero seguramente salga muy famoso en youtube este juego me pregunto si está dado blog castellano esto esto es la puta polla los consejos que pone aquí a diferencia de los peces óseos los tiburones sí que tienen párpados los tiburones no tienen huesos su escrito está formado por un denso cartílago o se vamos a prender la tira de esta gente el tiburón ballena no los tiburones tienen órganos electroreceptores me cago en la puta alguna raza de tiburones tiene un bueno me da tiempo leerlo los animales albinos os trocan una cantidad y usualmente arte de mutuaje no no sé qué ha puesto ya sabéis que los albinos qué tal de hablar castellano yo no lo sabía conocido por sus amigos pescadores como Scaly Pitt papá ha cazado tiburones yo cazo tiburones lo llevamos en la sangre si hubiera alguien mejor y días con ellos no la gente tiene ideas muy equivocadas sobre los tiburones los científicos dicen que tenemos que coexistir como se coexiste con un tiburón un tiburón un tiburón un tiburón un tiburón y expulsar lo que haga cagarte o un honor sagrado los mataría todos si pudiera pero no da tiempo hay varias víctimas el tiburón tiene un arbol oxidado clavado en el costado izquierdo Y vosotros pensaréis, bueno, seremos ese hombre protagonista que va a la casa de los tiburones, ¿sabes? Bueno, 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 aquí nosotros somos el tiburón, ¿sabéis? Esto es un tiburón Lamia adulto. Rápido, feroz y armado hasta los dientes. Tiene poco que temer en el golfo. Tico, cumple su cometido, ¿no? Tener un Rangine 4, no está mal. Mantenerla, está bien. Bueno. Ya tenemos la alponca de eso, ¿sabéis? Pulsa R2 para morder. Toca morder varias veces para continuar. Ah, consume tu prensa, dice. ¿Dónde está ahí tortuga? Vea, una. Yo, 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 que no lo zafamos entero, pero está guapo, es como una especie de combo y toda, ¿eh? Puede usar coletazo para repeler, repeler y aturdir objetivos. Pero a mí me gustaría señalarlo. Lo que pasa aquí, yo no sé, esto es un poco... Yo no te doy, a ver. Yo quiero... Qué guapo, ¿no? Yo voy a darle más boito a esto, ¿eh? Para dar a esta superficie a velocidad normal, para pasar al modo ceso, ¿eh? ¿Cómo voy a la superficie? Allí, ¿no? No voy a ir para adelante, ya está, ¿eh? Ahora no. Y yo sabéis que juego me ha recordado este. Muchos de vosotros no lo conoceréis. Pero me recuerda al... Al eco de Dorsin. Pues a usted al acecho puso a saltar... En el aire para alcanzar a los enemigos que se encuentren sobre el agua. Puso aquí para saltar mientras echan. ¡Gira, gira! Porque vamos a los saltos y todas, ¿eh? El gran pez se adentra en el océano a sus pies. Dios, el doblaje es bajísimo, ¿eh? La velocidad del Lamia es asombrosa para un predador marino de gran tamaño. Esto parece que no se oye muy bien que el R1. Un tiburón escapando es un raro y acalorado espectáculo. Dios, el juego está guapo, ¿eh? Ojalá tuviese el sitio aquí en el canal. No me importaría pasármelo aquí con vosotros. No me importaría pasármelo aquí con vosotros. No me importaría pasármelo aquí con vosotros. Y púlsale uno para daros la tirada. No puedo, tío. Vamos a dejar aquí pillado. Vamos a poner mero ese. No puedo. No puedo. Dice, manté pulsado alrededor sobre un objeto y púlsale uno para pegar un latigazo. No puedo. Manté pulsado... Ah, estoy pulsando alrededor. Vale. Vamos a ver, ¿dónde hay uno? Vamos a ir. Ese mismo. Un combo, vamos. Vamos a ver, pegamos un latigazo y nos dejamos chungos y todo, ¿eh? ¡Ya eres un humano! ¡Humano! ¡Ya me estoy picando yo mucho, salte de aquí! Espérate, a ver si vemos otra cosa, hombre, que no me sirve esa gente. Es que no me lo gozo, porque pasa que no lo coge. ¡Venga, este! ¡Este! ¡Ay, que me estoy equivocando! Estoy girando a de ledo. ¡Ahora, hombre! Has aprendido a nadar y a matar. Terror de la bahía, remisión. Las playas son espacios ideales para extender pánico estratégicamente. Levanta a los bañistas. ¡Ah, bien! Vale, allí tenemos como una gurugulita, ¿no? Y tenemos que ir para allá. ¡Pues corre, corre, corre! Todavía no sé para qué sirve L1. Aquí yo no sé qué hay, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ah, es para activar! ¡Vale! ¡Ah, es para activar! ¡Vale! Y se puso de 2 con esto en la boca, y agita para pulear. Vale, no soy yo muy bien. Uff, me está pegando muchas cosas de repente, ¿eh? ¿Puedes utilizar, contrarrestar amenazas o concentrarte amenazas para concentrar a un enemigo cercano de 3? Vale, aquí es que parece que hay algo, ¿no? ¿Nunca puede abrir? Bueno, pues ya está, le voy. Ah, bueno, patacuda, la estoy reventando, lo que pasa que... Pues está mucho robado, ¿no? Es que el pegue está allí, atrás, le voy. No sé, le voy a apagar. ¡Humanos! ¡Ya! ¡Ya! Le hemos reventado el unicornio, ¿eh? ¡Ea! ¡Para el bucea, eh! ¡Oh, ricos humanos! No hay ninguno fitness. Esta gente gordito, tiene más alimento. ¡Qué paguea, eh! ¿Este es el único frotador que hay o qué? ¡Para el bucea, eh! ¡Ya! ¡Cómo jalamos aquí, eh! ¡Esto aquí estamos que nos paramos, eh! ¡Esta clase de violencia concentrada es bastante rara para un tiburón! ¡Este es que va voladito para arriba como Goku, eh! ¡Ese tiburón! ¡A justicia al malvado cazador de tiburones convirtiéndolo en pedacitos digeribles! ¡Enfréntate! ¡Pues ahí está ganando un buen mazmorro! ¡Te vas a enterar! ¡Es lo que vale un paine, cabrón! ¡Combatio! ¡Ya me asusta ahí todo, eh! ¡Qué paja que me has parado aquí esto! ¡Puede llegar al sitio elevado con cubierta de barco con tu embestida! ¡Saltar el agua y le mordisco a lo humano en barco! ¡Pulsar el 2 en el aire para pulsarte otra vez! ¡Vale! ¡A otro! ¡No me gusta cuando me explique tantas cosas de golpe! ¡Déjame que me quede con una y luego me explican más! Los humanos malos te rastrean con punteros láser Si estás apuntando, usa a esquivar antes de que fije en blanco para que puedas apuntarte a evitarlo ¡Vale, muy bien! Puyá, cómo es que vamos, eh? ¡Ay, yo! Yo no veo a tú la que estamos lirando aquí, eh, eh Esto me está pegando aquí unos giros, eh ¡Me cago en la puta, eh! ¿Me metes allá, yo? A veces yo, pero no es más, van a salir y... Yo padezco aquí... ¡Ea! Ya aquí ha zampado, ¿eh? ¿Dónde está? Este juego es que va tan rápido y tan caótico, ¿eh? ¡Ah, que está allí el colega! Lo bueno es que al comer mi vida, a ver... Al comer humano, me relleno la vida, ¿eh? ¡Io, io, io! ¡Qué gonta, loco! ¡Io, io, io! Esto es como el panda, ¿eh? Pero en plan tiburón, ¡io, io, io! ¡Tríncame el pepino, ¿eh? Este me lo veo como mayor y que está guiando mucho por culo ¡Ea! ¿Dónde está? ¡Ea! ¡Va corriendo para la orilla, eh! ¡FORMA DE CHAMPOTEARRA! ¡Venga! ¡Uyuh! ¡Que me lo he llevado! ¡Ea! ¡Que me lo he llevado! ¡Eh! ¡Que me lo he llevado! ¡Ea! ¡Que me lo he llevado! ¡De fiesta, precisamente! ¡Ah, eh! ¡Yu, yu! ¡Que el otro! ¡Ya! ¡Tiene más capas! ¡Haz, este bueo está guapísimo! ¡Este bueo de la puta pobreza, eh! ¡Ey, que me está disparando el otro! ¡Ah, eh! ¡Que me me voy a meter aquí bajo el agua! ¡Este, este, este! ¡Aquí está! ¡Yu! ¡Es que está metido! ¡Mira! ahora ya lo hemos pillado, venga, ven para acá ahí ahora viene ya el de los bíceps que es más grande que tu cabeza, escamoso pit y lo mejor es que esté doblado al castellano, lo mejor es que está doblado al castellano ostia cabrón ¿lo han matado en serio? ya, ahí no he podido hacer nada, se da parte de la historia, llega el tío de repente nada, no ha capturado, tío, está guapo que es como un documental, tío, guay todo yo, qué pasada este no es el tiburón, que yo he estado buscando ¿cómo lo sabes? no es lo bastante grande, ¿te parece un mega? ostia, tío eh, ya me ha matado ooooh que la has temado que apagaremos a que usted es el tiburón chiquitillo y todo, eh ¿por qué lo has hecho? es capaz y todo, de nosotros somos este ostia, le hemos arrancado la mano y todo, eh que ahí lo lleva, hijo de puta la pequeña cría responde con su instinto de supervivencia el tiburón chiquitillo es el tiburón chiquitillo es el tiburón chiquitillo y decidió apagar la cabra, que esto lo puede hacer, eh ahora empieza el juego, ¿no? que guapo, nosotros somos el tiburón baby y este es el malo del juego, que tenemos que vengarnos, ¿no? no, el tío tiene un brazo ortopédico de esto ¿no? Dios, que locura el juego, que pasada tío, mira, ahí tienes tu mano hijo de puta, te vas a comer mete la mano de pista un famoso cazador de grandes presas dijo una vez que cuando un animal prueba la carne humana abandona su presa natural en una obcecada y letal búsqueda del peligro. Ya este no ha bajado todo el cabrón visita la ruta al pantano de Faust, ¿es dónde está? yo lo juego, es guapísimo el hígado del tiburón es grande y trasladarlo por tierra es tedioso pero que tenemos que ir aquí o dónde me estás liando, me he quedado muriendo y todo, agua, agua, hasta la final de muerte y todo luego está leyendo opiniones, ¿vale? y... hostia, aún tiene pinta de bomba que te caga no sé lo que es, he estado leyendo eso de no... he estado leyendo lo que es exactamente la gente que opina este juego, vamos, y la gente flipando ah, vale, aquí es incluso para los tiburones el tiempo de la introspección es importante ¿y qué hay? esta evolución mejora el alcance, la descarga y la sensibilidad de tu sonar mira, aquí viene uno ya de momento voy a escapar, ¿eh? para que no vengan más, es que vienen ya todas, ¿eh? hostia hoy lo hemos esquivado los conectados no los tengo todavía no me sitúo muy bien con esto del control, ¿eh? hay que verlo hasta luego cocodrilo me imagino que son misiones secundarias, ¿no? nosotros vamos por este, de momento aquí me voy a poner cubos de ciruro, ¿eh? hostia yo, pero este es nivel 8 y todo me caja con la puta me caja aquí este yo que estoy muy poderoso me caja con la puta me caja con la puta pero vamos es que, ¿quién ha visto, tío, meterme en un caimán? No, 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 no te voy a hacer Los siluros Tienen papilas gustativas Especializadas por todo su cuerpo Saben que ha sido Quien ha meado en el agua Qué guapo, ¿no? En serio Ay, que viene Ay Pero corre, que viene el caimán detrás. Tengo el caimán detrás y todo. No me ha pillado de milagros. Y tengo varios peces más detrás de esos macabros. ¡Hostia! ¡Hostia! Que tengo dos, loco. Menos mal que el tiburón tiene... Los dientes gordos, porque vamos. ¡Hostia! ¡Oh, no, no, no! ¡No te enfrentes a ellos! ¡A ellos no te enfrentes, cabrón! ¡Que te van a matar! ¡Os malditos caimanes que te creen que son los amos del pantano! ya ves, si lo mato a los caimanes me tienen que dar un montón de vida, seguro voy a enfrentar otra vez al caimán, que esto me va a dar muchos niveles, seguro ya me ha pillado, cabrón pero es que tengo aquí una trupe de este atacándome que no vea, por un lado y por otro venga ya me ha pegado 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 ya 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 cae, cae lo mato ya un caimán y todo yo lo que no entiendo muy bien, me tengo que acostumbrar creo que ya la cámara esta de aquí la cámara no la entiendo muy bien porque no es fija, el tiburón tiene una cara de kawai voy a esperarse porque cuando ha matado yo voy a empezar a grabar donde yo iba, pero de repente dice el tiburón digievolución es adolescente, o sea que ya en vestida de fisura, en vestida aérea capacidad pulmonar y esto vale, pues hemos aumentado, ah ya me dimos 1,4 metros eh, tendré alguna habilidad nueva para instalarme algo, no, a ver que no mi órgano, mejorar, errada podemos mejorarlo todavía que por qué no, pues vamos a mejorarlo no tenemos más habilidades ah mira, y ahora que hemos evolucionado porque claro, esto es lo que estamos suponiendo, que esto, pues tú coges y empiezas a subir niveles, no empieza a subir niveles y cuando sube ese nivel, pues y se me voy del pantano menos mal que nadando, nadie me supera, vamos, mira este es un digno rival ¿dónde está? porque yo veo que este tendría que quedar fijado el punto ese de mira, a ver es un digno es un digno ¡Suscríbete! Nada, ya volvemos para atrás, para darle tu tubo a los caimanes, pues vamos. Siguiente zona, ¿no? Por la contaminación industrial en 1996, el lago Dead Horse se designó como objetivo de esfuerzos conservacionistas. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues aquí hay mucha radiación, ¿sabes? Seguramente vayamos a montar agua. O sea, que te quita vida, ¿eh? ¿Qué? ¡No! 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 Pruéverme más a nivel, no? no, yo no quiero, marcarme aquí el fin, hombre. A los comienzos de una gran severidad, ya sabéis que son lentos, de Raider Man, no? Tengo que suponer que paso por allí, no tengo que pasar, pero no sé si hay un aburrero de Raider Man, va a pasar eh, dice que pasada, claro, si nada, muy corto. Vale, pensaba que era una tira firme, pero no, eh? No, 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 no. El artista se pasó 16 años construyendo esta estatua con desechos del lago, para luego verla de vuelta en el lago a mano de los intoxicados residentes locales. Estaba conbildung debollero, pero no, muy cerca, ya está. Es bueno que me haga, vamos. Cuéntalo ya que estamos. Se cae, que se cae, venga vamos. Falta nada para subir y ver, vámonos. Nos hemos ido a algún sitio o algo. Hasta que la policía local estable su disputa sobre la jurisdicción, estos dos son una atracción muy llamativa para los vaciadores que se hacen selfies. No te vayas. 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 No es que hay más caimanes. Me cago. ¿Había otra cueva para entrar? bueno yo me despido aquí hermanos si esta serie tiene éxito yo me comprometo en que sigo grabándola y trayendo los vídeos, allí se ve que hemos llegado a otra cueva, conseguido otras habilidades pero pasa que ahora como no llega al checkpoint, pues no ha podido ser, lo que sí me viene detener por mi cuenta y consiguiendo la zona, las cositas estas parte por parte el mapa vale y ya está si tiene mucho apoyo pues no me importaría seguir grabándolo porque este juego es la puta polla, vamos, es super divertido lo pasa claro, esto de principio pues lento, estamos en el pantano tenemos que ir creciendo un poco repetitivo en ese aspecto pero bueno una vez salgamos al mag y le llevemos parda pues ya sabéis que esto es la puta polla, esta primera zona, el pantano de bautis y no tiene mayor misterio, me despido hermanos esto es todo y hasta la próxima chau chau